Esta noche los restos del ex pelotero Odalís Pérez, encontrado muerto este jueves en las escaleras de su casa en el residencial Los Tres Ujus, en Santo Domingo Este. Anovi Delgado está en directo desde la funeraria Blandino con más detalles. Gracias, así es. Desde las 9 de la noche está expuesto en la capilla A de esta funeraria el cuerpo del ex pelotero Odalís Pérez. Varias personalidades se han dado cita en este lugar para despedir a quien fue pelotero de las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido. Pérez tuvo récord de por vida de 8-10 en la Liga Dominicana. Su promedio de carreras limpias fue 4.51 en 60 juegos, 30 de ellos como abridor en series regular. En post-temporada su récord fue 5-3 con 3.41 de promedio de carreras limpias en 19 juegos, 10 de ellos como abridor. El ex lanzador de Grandes Ligas Odalís Pérez fue encontrado sin vida este jueves en su hogar en el residencial Los Tres Ujus, ubicado en Santo Domingo Este. El cuerpo del ex lanzador permanecerá en esta funeraria hasta el mediodía de este sábado, momento en que será trasladado a su natal Matas de Farfán. Retorno contigo al set de noticias, Telemicro. Bien, Anobi, por cierto que hay un gran pesar en San Juan por la muerte del exjugador.